¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy les voy a mostrar las opciones que tengo para... ¡Tienes que me metí por teigran! Hoy me van a ayudar a elegir el outfit para algo nuevo Esta que tengo puesta es una de las opciones que más creía que me iba a poner Pero ahora que me la pongo, como que... Ahora que lo estoy utilizando y me veo en el espejo, como que no me convence mucho Y aparte, como que ningún zapato me convence Así que bueno, les voy a mostrar las opciones y ustedes me dicen Primera opción es este Que es súper lindo, miren de atrás El tema es que... Esto me pasa, que me agacho, se me levanta Y va a ir con estos zapatos Que son tipo chatitas blancas Que me re gusta porque el estilo ya es muy guau Y estas como que las bajan, pero van a toque A tono, digamos Pero me pasa esto con el toque, así que vamos a buscar otra opción Bueno, la otra opción sería este topsito Que es así como de encaje Súper lindo Y los mismos zapatos Creo que... O sea, les voy a mostrar los zapatos porque yo creo que Es el que va a ir con todo Porque es el que va a tono con todo Porque después los otros son más estirando negro Para cortar topas podría ser La otra opción La última opción con pollera sería con este top Que está muy bueno Como que cortaría un poco lo que es tan fino Que tiene como unas cadenas ahí Con la misma pollera Y si no, tengo dos vestidos más Última opción con pollera sería con este top Lo bajo un poquito a las mismas andarias Y vamos a ver los otros vestidos Bueno, no sé No sé, no me convence nada Bueno, una de las últimas opciones Es este vestidito Que es así Tipo No sé Súper lindo ¿Y así de atrás? Sí, podría ponérmelo con otros zapatos Podría hacerlo con estos zapatos O con estos Que siento como que Baratona Vamos a ver Bueno Así que con las Sandalitas ¿Qué me opinan? No sé Me gusta Pero Como que Este es el cual Yo estoy más cómoda No se me sube Así quedaría con los otros zapatos Vamos a ver el último vestido No sé No me convence nada Nada Última opción Y creo que es la misma Me gusta No sé si van estos zapatos Con los blanquitos Con las otras Pero es una Remerita Así tipo satén Y la proyecta Y así Las pernas Ay me encanta ¿Qué dicen? Como que va súper Es súper Como Fina ¿Qué opina? ¿Con qué zapatos? Me gusta más esta opción Bueno Dejenme en comentarios Todo lo que les haya gustado Y en otro video Les voy a mostrar El make up Que tengo pensado